Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Soy Salma. Soy Salma. Soy Salma. Señorita Salma. Encantado de conocerte. Hola, señorita Salma. Hola, encantado de conocerte. Hola, señorita Salma. Encantado de conocerte. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? El diálogo debe ser sin condiciones. El diálogo debe ser sin condiciones. El diálogo debe ser sin condiciones. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy? Espero tener una buena conversación contigo. Espero tener una buena conversación contigo. ¡Salud les petits y les gros!